Lo que está pasando entre nosotros, ya sé, pero somos amigos, ¿no? Mira, vamos a llevarla leve, ¿ok? Nada de celos, nada de besitos, manitas en la calle, todo tranquilo, ¿ah? Va, chingón, me parece perfecto. Lo que está pasando entre nosotros, ya sé. Ya, dame un beso, güey. ¿En qué quedamos, güey? Güey, está increíble. O sea, nos la llevamos súper leve, respetamos nuestros espacios, no nos ponemos a los dos, o sea, y cogemos de vez en cuando, está increíble, güey. ¿Lo hubieras imaginado? Güey, o sea, es lo que me gustaba desde la primaria y no me contesta, güey. Ya no me contesta. Güey, me gusta el de allá, güey. Ah, a mí el de acá. Entonces, ¿no hay pedo? ¿No? Cuentas claras, amistad es larga. Oye, me gustó el de allá, güey. Ah, espérate, ¿cómo? ¿A dónde vas? Pues, a preguntarle su nombre o algo. No, pero, ¿vienes conmigo, no? O sea, sí, pero no, güey. Pero, ¿cómo que sí, pero no, cabrón? No, mames. Güey, nos llevamos súper chidos, o sea, me cayó de huevos, el güey está increíble, y ya vamos a comer en la semana. Qué chido, güey. Yo a mí también quedamos ya al cien en la semana. Güey, ¿dónde estás, güey? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste, güey, cabrón? No, sí, sí, que se me salgo. Todo bien, somos libres, ¿no? ¿Sabes qué? Vétela, güey. Oigan, ¿y son novios? No, apa, ¿cómo vamos a ser novios? Somos cuates. Carnales. Oigan, ¿y son novios? No, apa, ¿cómo vamos a ser novios? No, mames, pues. No, no, no somos novios, no somos nada. No, 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 no. Nos tenemos mucho respeto todo el día. No me andes levantando cosas, pues. No, 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 somos novios, no, no, no. Güey, ¿te enteraste que Fer ya tiene novio? Ya sé, güey. ¿Sabes qué? Ya me estaba aburriendo un poco. Además somos cuates, güey. O sea, ya, cada quien su vida. Todo bien. Güey. Ya tiene novio, güey. No, o sea, yo todo bien tengo que seguir adelante. Es el amor de mi vida, güey. Tenemos que hablar. No. Mira, la verdad es que ya estoy saliendo con alguien. Estoy en otra etapa y, pues, creo que es momento de que le pongamos fin a esto. A huevo, güey. Justo yo ya estaba pensando que este pedo estaba súper incestuoso, güey. Bueno, ¿quieres pasar? Mi mamá está cocinando. Tenemos que hablar. Claro, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué somos? Amigos. Es que no, pero habíamos quedado que tú y yo te amo. No mames. No mames. ¡Suscríbete!